Hola poderosos amigos y amigas Bienvenidos sean Es increíble que me olvide de mi propia intro Hola poderosos amigos y amigas Bienvenidos a este nuevo video Bueno vamos a iniciar rápido porque creo que esta grabación Me va a quedar un poco larga Creo que este video va a ser un poco largo, no lo se todavía Pero al parecer porque estuve leyendo la descripción Del próximo juego que voy a jugar En estos momentos y va a ser aquí Se llama Roses, me lo estuvieron recomendando hace mucho De hecho me llamó bastante la atención No se, no lo he probado Como pueden ver vale robux, vale 25 robux No lo he comprado aún, así que Por ende no lo he probado Así que vamos a ver, dice que esto es como un tipo de Asilo, manicomio Así lo creo, del 1940 Donde mi amigo Max se pierde Dice que tiene 3 capitulos Por esto es que le digo que me voy a demorar quizás Que el video va a ser largo, perdón Dice que tiene alrededor de 25 minutos de juego En total para terminarse De paso es mi primer juego que voy a comprar En Roblox, esta vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Muy access A ver, nunca he comprado uno así que Ok, has comprado Muy bien Ya estamos del juego Y ahora que sucede Ok, ahora si me sale el botoncito para jugarlo Vamos a ver Que tan divertido, entretenido puede llegar a ser Y como creo que es medio de terror Bueno, tendré que poner algún tipo de filtro O algo Porque ya probé apagando las luces No se ve nada Bueno, aquí hemos empezado Vamos a darle play de una vez Vamos a moverme así Ya, supongo que ese es el lugar que tengo que estar Pero vamos a hacerlo rápido Vamos a hacerlo rápido Porque, por lo que les dije Porque pienso entonces Hacerlo completo Y este video El juego completo El juego completo Ok, siempre he escuchado historias de De como el asilo estaba embrujado Pero mi amigo y yo No las creímos Ahora está perdido Todo por ese estúpido video ¡Sexorado! ¡Sexorado! Tengo que encontrarlo ¡Sabe bonita! Sí, sus escenas ¡Me gustaron! ¡Ah! ¿Ya empiezas a jugar? Max, ¿Dónde estás? Ok, nuevo objetivo Encuentra el Newport Asylum Ok, ese es el nombre Objetivo Ok, ¿tú por qué tengo que seguir este caminito? ¡Me gusta! ¡Está todo bien hecho! Por eso me gusta Ver este tipo de juegos En Roblox O sea, no parece ni siquiera a Roblox Sinceramente Un árbol caído En el agua ¡Me gusta! ¡Como les digo! ¡Esto no parece Roblox! Por eso me gusta jugar este juego ¡Esto me gusta! O sea, son muy diferentes A los que normalmente Subo en el canal Y eso me gusta A ver ¿Estoy corriendo, creo? Ok Ok, ya lo encontré Miren, ya estoy llegando al lugar Ok Primeramente, si yo en un lugar tan Tan solo Lo primero que haría Bueno, lo podría mirar Sí, creo que podría llegar A mirar algo y ya Y nada más Sí, soy un medio cobardito Aquí dice que entre A la siluva Así que ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Ok Vamos a entrar Le puedo entrar ¡Está abierto incluso! ¡Está abierto! ¡Mala espina! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Hay lápidas! ¡Mala espina! ¡Mala espina! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Qué fue qué? ¡No te importa! ¡Yo voy a entrar! ¡Yo voy a entrar! Me la metió y dice Entrar Voy a entrar Con F No hay vuelta atrás ahora Ok Dice No hay vuelta atrás ahora Ok Parecer es un hombre adulto La voz es de alguien adulto Así que Ok Vamos a asustarnos un poco Ya no puedo regresar seguro Ok Dice que busque el asilo ¿Asilo? ¿Asilo? ¿Será asilo? Hola, hola Hombre que no conozco Por Vax Ok Si es de tipo de juego Que creo que es Quizás no lleve un par de sustos Max ¿Estás por ahí? Max No sé por qué decidí jugar esto Ok Puedo abrir aquí No hay nada Muy bien Puedo abrir acá Acá Ok No hay nada ¿Para qué me hace que abrir esto? Me hace simplemente Tener tiempo Ok Algo por aquí Algo por allá Algo por allá No hay nada Un arma vendría bien por si acaso Ok 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 Eso de la luz no me gustó Mejor cierro la puerta Vámonos a casa No está Max No está Me voy Ok Las luces siguen perdidas y apagándose Ok Es mala edad jugar esto en la noche ¿Por qué estoy en la noche jugando? Ok Vamos al A las 60 A ver Dice Alguien Estamos en los vestidores Luego está el bloque B Y el auditorio Vamos a ir a bloquear Ok Ahí está Entramos Lo que yo Ok Esta está cerrada Nuevo objetivo Después una llave Ok Esta también Aquí están cerradas ambas puertas Puedo ir a otro lado Ok No, no puedo avanzar Así que voy a ir hacia acá No sé Más adelantito ¿Qué es ese sonido? Ahí aquí en el auditorio No quiero saberlo Dice Ah, que tengo dos objetivos Tres objetivos Entrar al auditorio Encontrar la llave Y a Max Ok, el auditorio es ese Pero ¿Yo por qué quiero el auditorio? El auditorio es el que me da miedo Ok Ok, para ir al auditorio Oh, parece que hay alguien ahí Miren, miren Puedo verla Por una persona ahí Qué raro Una persona en un lugar como este Ahí Tocando Ok No deberían hacer eso Ok, pueden entrar por aquí Puertas más puertas cerradas Más puertas cerradas Un colchoncito por acá Miren algo por aquí Ok, aquí pareciera que se escapó alguien Ok Si esto es un lugar Esto de Ah Un manicomio, eh Un asylum es un manicomio Está cerrado Necesito encontrar una llave Ahí está Estoy buscando llaves Ah, me lo imaginé Aquí están las llavecitas Aquí están las dos Ok, si la opción está para abrir el inventario Uh, tengo para muchas cosas Ok, miren Ya las seleccioné creo Ok, también hay unas rosas acá abajo Cero de tres No sé si Qué será Ok, ya tengo las llaves Ahora podría ir a un montón de lugares Ok, aquí dice La noticia de por qué hacerlo En cada cuerpo había una rosa Después de varias muertes misteriosas Dentro de este manicomio Las autoridades siguen Buscando el sospechoso Pues motivo de acción Ok Y aún así yo entré acá Y aún así yo entré acá Como si nada Aquí ya debería poder abrir cualquier puerta Pero me decía que vaya al auditorio Así que vamos al auditorio Vamos a ir Paso por paso Lo que me están diciendo Ahí está Está abierto Vamos a ver No sé qué buena idea sería Molestar a la persona que esté ahí Hola Tengo miedo Pero me acerco Porque Porque me están diciendo que entre De hecho tengo miedo Ok Ay no No, no, no Wow, wow, wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, esto ya no me gusta Esto ya no me gusta Ok, quiero subir ¿Hay algo ahí? Ok Ya no hay nada Quiero una linterna No veo nada Ok, esto ya no me gusta Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ok, esto ya Esto ya se puso tenebroso Esto ya se puso tenebroso Así que voy a ir con calmita Estoy seguro que ahora Este juego se va a alocar Por favor que no haya nadie Se abrió esta puerta Estaba cerrada Ok, aquí no hay nada Aquí no hay nada Ok, vamos por aquí Que esta puerta También estuvo cerrada Le veo algo Una rosa, una rosa Esta es la rosa No tope Ok, tengo una rosita Tengo una rosa No sé para qué Pero tengo una rosa Aquí algo Este lugar no se ve muy bonito ¿Qué estoy buscando esto? Estoy sudando ¿Por qué? ¿Por qué estoy sudando? Ok Ok, vamos a remover esta cadena No objetivo Ah Necesito buscar algo Para remover la cadena Creí que la podía remover Así porque sí Entonces voy a tener que abrir Todas las puertas Yo no quería Porque me da miedo ¿Cómo se les ocurre Hacerme abrir todas las puertas? Ok, voy a tener que regresarme Créanme No quiero hacerlo Entonces recuerda Los juegos de Resident Evil Cuando Todo está tranquilo De momento uno se tiene que regresar No es bueno Ok, esta habitación Está muy oscura Cierto Ok, sigo por aquí Aquí están las puertas cerradas Habían varias Aquí otras rosas Aquí otras rosas Muy bien He tomado la segunda rosa Eran tres rosas Acá no hay rosa Ok, este tanto bloque Tanta cosa ¿Por qué no hay nada Con lo que puedas romper una cadena? Seguí un montón de ladrillos Un montón de cosas tiradas Cualquiera de estas Podría romper una cadena Por eso creo Ahí está Ahí está Contré, contré Estaba tan fácil Estaba tan fácil ¿Cómo no lo vi antes? Estoy ciego Ah, ya recuerdo Estaba pasando el susto De la cosa Que me trató de agarrar Hace rato Y Y esto lo pensaba En salir corriendo Ok Vamos a la cadena Muy bien Nos completamos otro adjetivo Vamos a pasar la puertecita El lugar está muy oscuro Me da miedo A mí Ok Oh, un pack Una cochila Tengo que mirar bien Están muy pendientes Las cosas que hayan Por todo esto Ok, seguimos Seguimos Que hay aquí Hola Hola Yo soy una buena persona No vengo a hacer daño A nadie Ah, caray Caray Como No Chao Chao Ya, ya Ya tome valor nuevamente Voy a continuar Voy a continuar Esta cosa ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Yo tengo miedo Subir las escaleras Tengo miedo de seguir ¿Qué me quieren asustar? ¿Por qué juegos así? Max Max Dime que estás por aquí Por favor Yo no quiero seguir buscando Ok Esta habitación No se ve bonita Esta habitación No se ve bien No quiero saber Qué es lo que tiene En esta habitación Ok, aquí hay algo Aquí hay algún frasco De algo ¿Un cerebro? Es un cerebro ahí Ok, el personaje No salta Así que no hay problema Ahí está la tercera rosa Ahí está la tercera rosa Listo Ya tengo las tres rosas Vamos a sacar un cachisme Tengo una Tengo tres rosas Ahí está Tres de tres Tres de tres Ok, por ahí me caigo Ya lo probé hace un momento Me caí Ok, aquí llego a una habitación Donde dice que lleva Todos los récords de todo Ok Aquí puedo tomar El récord de un paciente O sea, el registro de un paciente Mejor dicho Ok Ya tengo el registro de un paciente Algo más Algo más Acá hay otro Aquí hay otro Ya tengo dos registros de pacientes Aquí Aquí hay otro Son tres registros Pero ¿Cuántos tengo que buscar? O sea Esto está el competiente Ok, he encontrado tres registros Pareciera que alguien estuvo aquí Antes que yo Ajá Pues yo espero que ya no siga aquí Si se haya ido A su casa Muy lejos Y Aunque sea Max Max, ¿eres tú? Max Tengo miedo Max ¿Por qué no puedes ir a dónde estás? Vengo por ti No entiendo por qué tengo que pasar por un lugar como este Seguro va a pasar algo aquí Estoy seguro Estoy seguro Estoy preparado Algo va a pasar Algo va a pasar ¿Cómo va a pasar? Lo sé, lo sé Algo va a pasar Estoy, estoy, estoy Ok, no sucedió nada No sucedió nada ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me caí! ¡Wow! ¿Cómo te caes? ¡No te mates! ¡Oye, no te mates! ¡Hasta aquí llegué! Ok, ¿ahora dónde estoy? No objetivo Encuentra cómo salir Ok, aquí hay una rosita Ok, creo que este es el capítulo 2 O sea, me he demorado un ciclo que el otro Ok, vamos más rápido, vamos más rápido Fuera cobernio, fuera cobernio Vamos a ver si lo termino en este mismo video Ya soy valiente Ya soy valiente A ver They are watching ¿Quién está mirando? ¿Quién está mirando? O sea, casi Ok Ok, me voy a olvidar de las rosas Me voy a enfocar en terminar el juego Me voy a enfocar en terminar el juego Bueno, que estoy perdiendo mucho tiempo Si no, no voy a terminar jamás Ok, alguien estaba grabando aquí ¿Qué grababa? Hola, bueno Sinceramente ya no quiero saber qué grababa Ok, aquí hay Otro chivo Ok Ok Ah, sí, se me quedó guardado todo Ah, esto parece una especie de De acertijo Supongo que lo necesitaría en algún momento ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están sacándole cerebros a la gente? Ok, esta zona se ve menos espeluznante Que la anterior Mira, aquí estoy tranquilo Hay más lucecita y todo A ver Nada por aquí Nada por allá Todo bien No, la oscuridad no Ah, yo lo Ah, ahí está Justo conseguí Lo necesario Ahí está Ok, estos símbolos Ok, estos símbolos Vamos a ver ¿Qué toca hacer? A ver Según esto Primero sería Esta cosita La toco Luego sería Este otro Listo Luego la X Y luego el triángulo Ahí está Ahí está No sé por qué tenía otro abajo Pero está bien Ese funciona Y por qué eso estaba tan asegurado Hola Hola Vengo en son de paz Sinceramente como que ya me he medio acostumbrado Ahora el juego Y ya Ya simplemente sigo Ok, ahora supongo que uso la parte de abajo Sería triángulo La cosa La Fuga al revés A ver Triángulo Fuga al revés Este símbolo raro Y la X Ahí está Bien Ayúdame, no me deja Ok Oh, mira el peluche ¿Esto es un niño? ¿Es un niño? Tengo trauma con niños raros Ok, ¿dónde está? Por favor, me ayuda Ahí está ¿Ese es Max? ¿Ese será Max? Wow, wow Wow, wow ¿Por qué eso se movió solo? Ok, voy a ayudarte Voy a ayudarte Vamos, vamos, vamos Voy a ayudarte Voy a ayudarte No se puede No se puede Ya no puedo pasar Pero me encanta la tranquilidad con lo que dice O sea, el otro lo están llevando Yo como que Ok, está cerrado Tengo que buscar otro camino Así como Normal, bueno Tienes nervios de acero Yo ya estaría Loco por regresarme Por donde vine Ok, esto es tu laberinto Laberintoso A ver, a ver Yo elijo este camino Ok, tiene más luz Siempre y cuando no me salga algo de la nada Estoy tranquilo Ok, esto me lleva afuera Esto me lleva afuera Del manicomio Ok, abro la puerta ¿Qué? Ya por jugar Este es el fin del juego Por ahora No, pero siento que Siento que faltó mucho Siento que faltó Mucho Bueno, como bien dice Falta todavía bastante del juego Ese era el capítulo 3 No sé cuando me salte al 2 O simplemente me lo salte En los capítulos No lo sé Pero miren Miren Pues al inicio La parte de inicial Da como que sus sustitos Ya lo siguiente Como que más relax No sé si que ya me había acostumbrado Al juego Es interesante, es interesante Me gusta este tipo de juego Así Más que nada Como que mantienen A unos ritmos acelerados Está bueno, está bueno Así que Si ustedes lo han jugado Díganme en los comentarios Que tal les pareció Y si me atrapé Y el video Se asustaron Escríbanmelo ahí Cheo Me di un susto Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse y canale Que se me ayuda Y me apoyan mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!